Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy, les voy a mostrar cómo restablecer su contraseña en Sengo. Vamos a empezar. En primer lugar, asegúrate de que tu teléfono está conectado a Internet. Y descarga la aplicación Sengo si aún no lo has hecho. Una vez que descargue la aplicación, inicie la aplicación en su teléfono. Después de que usted está en la aplicación, aquí se puede ver el botón de continuar, pulse sobre él. Ahora se le pedirá a la página de inicio de sesión. Desde aquí, puede iniciar sesión o registrarse para su nueva cuenta. Aquí puedes ver registrarte o recuperar tu cartera introduciendo tu correo electrónico a continuación. Así que la cosa es, incluso cuando usted se inscribe para una nueva cuenta, usted no va a establecer ninguna contraseña para su cuenta. Así que la aplicación Sengo no requiere que establezcas una contraseña para tu cuenta. Así que no tienes que preocuparte por olvidar tu contraseña. Incluso si vuelve a instalar esta aplicación y desea acceder a su cuenta, solo tiene que tocar en este campo de correo electrónico e introduzca su dirección de correo electrónico registrada de la cuenta Sengo. Así que usted puede recuperar su cuenta simplemente introduciendo su correo electrónico. Una vez introducido el correo electrónico, pulse sobre este botón continuar en la parte inferior. Tienes que verificar tu correo electrónico. Se le enviará el código de verificación en su dirección de correo electrónico.